Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Hola chicos de Immortal Games! Sean todos bienvenidos, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy ha pasado algo completamente extraordinario y compartiré noticias increíbles con todos ustedes. El primero, sí, se actualizó el emulador Flickass y estoy seguro que te voy a sorprender. Aparte de ello, que veremos una noticia que ha dado vuelta al mundo y se trata sobre el juego Palwar, que está dando mucho de qué hablar. Y para terminar, hablaremos del nuevo emulador DPC para Android, que lo está rompiendo. Es simplemente una bestia. Hablo del sistema Winlighter, con una nueva actualización. En fin, antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor, no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo darte mano, te lo agradezco. Me presento. Yo soy Carlos, con Cicomodraculor, y esto es Immortal Games. A partir de este momento, amigo mío, presta muchísima atención, porque empezamos. Vamos con las noticias. Ok señores, presten mucha atención, porque están viendo el emulador Flickass en su máximo esplendor. Literalmente, esta nueva versión de este emulador para Android y PC, me ha sorprendido. Escucha, el rendimiento es increíble. La estabilidad es brutal. Y no solamente eso, sino que la compatibilidad también ha mejorado muchísimo. Tanto así, que los frames se mantienen estables a 60 fotogramas por segundo. Por supuesto, dependerá del tipo de región que sea el título, y tú lo estás viendo en este momento. Entre las mejoras de esta nueva versión, es el rendimiento y también la nueva compatibilidad con nuevos controladores. Aparte de ello, quiero recordarte que el emulador también es compatible con controles arcade, por supuesto, para computadoras. Y también quiero mencionarte que tiene compatibilidad hasta de 8 players en simultáneo. Una reverenda bestialidad. Un dato interesante es que el emulador también puede jugar multiplayer en línea, si te apetece. En cuanto a su rendimiento, tú lo estás viendo en este momento. Es simplemente maravilloso. Quiero decirte que Flick has actualizado y estamos posiblemente ante la mejor versión de este año 2024. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Ok chicos, sí. Estás viendo un título nuevo, innovador, denominado Palware. Y ha vendido una cantidad muy bestia. 8 millones de copias aproximadamente. De esta manera, actualmente se encuentra en el ranking de primera posición en Steam. Y esto, por supuesto, ha dado mucho de qué hablar. El motivo. El título literalmente es una especie de fusión. Entre Shotter y también Pokémon. O algo parecido. Y ese es el motivo que ha llamado mucho la atención a escala mundial. También de la empresa denominada Pokémon Company. El cual ha dejado cierto mensaje. Que lo estaremos viendo en el transcurso de este video. Un detalle interesante es que los fans más recalcitrantes de Pokémon. Están molestos. Ya que muchos consideran que esto es una copia. Es un plagio. A dicha saga. Denominada Pokémon. Pero, si nos ponemos a ver y analizar un poco. Seamos sinceros. El título en sí. Está más enfocado en disparar. Eso sí. Hay algo que es innegable. Los animales, en este caso. O las bestias. Son muy parecidos. A los personajes de la saga de Pokémon. Un detalle interesante a mencionar. Es que el título. Actualmente es el juego más jugado a escala mundial. Y tú lo estás viendo en este momento. Fíjate muy bien, colega. Sí. El juego más vendido. La verdad que es simplemente increíble. Superando a Counter Strike 2. Y también al título POW. Que son los títulos más hot. O los más jugados actualmente. Si vamos a la sección más jugados. Encontraremos que Palvor está siendo el título más jugado. Y en este momento. Con una cantidad de 1.179.759 personas en línea. Un detalle brutal. Es que parece que este juego. Literalmente. Se va a quedar en la corona por mucho tiempo. Pero. Sí existe un pero. Y presta mucha atención. Muchos fans han empezado a sacar. Supuestas pruebas. Que esta empresa ha usado inteligencia artificial. Para crear estos personajes. Que son muy parecidos a Pokémones. Y bueno. Muchos dicen y mencionan. Y ustedes están viendo por supuesto dichas pruebas. Que son personajes calcados. Y bueno. Ha ocurrido algo simplemente alucinante. Presta atención. Dice lo siguiente. Esto es de parte de la empresa de Pokémon Company. Mejor dicho. La empresa que crearon estos personajes. O estos animalitos. Escucha. Hemos recibido muchas consultas. Sobre el juego de otra compañía. Lanzado en enero del año 2024. No hemos otorgado ningún permiso. Para el uso de propiedad intelectual. O activos de Pokémon. En ese juego. Tenemos la intención de investigar. Repito nuevamente. De investigar. Y tomar las medidas adecuadas. Para abordar cualquier acto. Que infrinja los derechos de propiedad intelectual. Relacionados con Pokémon. Continuaremos apreciando. Y cuidando. A todos. Y cada uno de los Pokémon. Y su mundo. Y trabajaremos para unir al mundo. A través de Pokémon en el futuro. Bueno. Posiblemente. Muchos de ustedes se pregunten. ¿Y qué quiere decir esto? Según se menciona. Especialistas en el tema. De derechos de autor. O copyright. Mencionan que si la empresa de Pokémon Company. Pues. Llegase a encontrar similitudes. La más mínima. Que quede bien claro. La más mínima. Que hayan tomado. Sin autorización. Se estarían tragando. Una demanda. Multimillonaria. Así como lo escuchan. Y en este momento. El debate está abierto. Ya que existen fans de Pokémon furiosos. Molestos. Que no quieren saber nada de este título. Y otros apoyando a este juego. Ya que consideran. Que este debería ser el juego. Que Pokémon Company. Debería haber creado. Hace muchos años atrás. Y bueno colega. Cuéntame. ¿En qué bando estás tú? ¿Odias este juego? Denominado Palwork. ¿Lo amas? ¿Apoyas este título en línea? Me encantaría de verdad. Saber tu opinión personal. En la caja de comentarios. Ahora que ya lo sabes. Continuamos con más información. Ok chicos. Llegó el momento. Llegó quizás el más esperado de todos. Escucha. Si. Por fin se actualiza el emulador WinLator. En su versión 4.0. Presta muchísima atención por favor. Entre las novedades. De esta versión. Nos menciona que ha implementado. Compatibilidad con Direct Input. Y Simput. Para Game Packs de Android. Así es amigo mío. Ahora vas a poder jugar con tus controles. Como si estuvieras jugando. Un juego de computadoras. En tu dispositivo móvil. Con sistema Android. Y eso sinceramente. Ya es un plus muy interesante. Aparte de ello. Que también ha mejorado los controles. De tal manera. A la hora de accionar un botón. No presentaría Input Lag. Y por supuesto. La experiencia sería más agradable. Y para terminar. Hubo mejoras de rendimiento. Y otras correcciones. En este sistema. O emulador. Un detalle interesante. Es que. El emulador. No solamente mejora. En esos aspectos. Sino también la compatibilidad. ¿Quieres verlo? Observa. Que eso te va a encantar. Mira. Si. Estás viendo el título. De Resident Evil 4 Remake. Por fin. Jugable. En el emulador. Win Later. Con increíble rendimiento. Y una compatibilidad. Muy interesante. Por supuesto. Estos son sus inicios. Pero. Estos señores. Ya es un avance tremendo. Es increíble. Es alucinante. Ver este juego. Ejecutando. En un celular. Y tú. Por supuesto. Estás siendo testigo de ello. Un detalle interesante. Es que el juego. Ya debería ser jugable. De principio a fin. Eso sí. No te quiero engañar. No te quiero mentir. Posiblemente. Sea inestable. En los fotogramas. Pero por supuesto. Mientras que el emulador. Va escalando. Va evolucionando. Va mejorando. Y actualizando. A mí. No me queda ninguna duda. Que el emulador. Va a ir mejorando. En cuanto a los fotogramas. O frames. O la velocidad. Sinceramente. Es increíble. Ver como estos juegos de PC. Que salieron. Hace pocos años atrás. Ya empiezan a ser disfrutables. En un dispositivo móvil. Y esto seguro. Que muchos de ustedes. También están sorprendidos. Solamente piensa esto. Jugar un Resident Evil 4 Remake. En un celular. O jugar por supuesto. Un Wood of War. Ragnarok. En un futuro. Si sale para PC. En un celular. Es simplemente señores. Alucinante. Y bueno señores. Ahí está la información. ¿Y tú qué opinas? De verdad. Me encantaría saber tu opinión personal. En la caja de comentarios. Hasta aquí. Toda la información. De tus emuladores favoritos. En fin señores. Hemos llegado a la parte final. De este video. Yo no tengo nada más. Que mencionar al respecto. Espero que este video. Te haya gustado. Y yo me despido. Yo soy Carlos. Cosico Metraculor. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes.